Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Feliz cumpleaños! ¡Pa' que respete! Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mató, pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar, pero sé que vale más Lo que sea en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale ¡Dilo! Ay, déjame abrazarte Para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar El día que naciste El día que naciste De una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar, pero sé que vale más Lo que sea en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Cántenle todos, cántenle todos Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida